Nos encontramos sobre Ruta Nacional número 16, en el camino a Lago Puelo desde el Bolsón, donde hace instantes nada más acaban de socorrer a un vehículo. El vehículo que intentó hacer una maniobra confundido por un acceso. Cuando dio marcha atrás cayó en la alcantarilla. Según cuentan testigos, este vehículo intentaba ingresar a la subida de días y ante las indicaciones supuso que esta era la entrada. Luego se percató de que realmente no era el acceso a la subida de días e intentó dar marcha atrás sin percatarse de la presencia de esta alcantarilla que justo al lado del camino realmente es bastante profunda. Si bien el vehículo ingresó marcha atrás en esa alcantarilla, entre bomberos voluntarios de Lago Puelo y algunos transeúntes que se detuvieron a socorrer a este vehículo, pudieron retirarlo sin mayores daños. Sí tuvieron un momento de gran susto porque el chofer, según nos decían, era diabético y temían que el azúcar se le bajara ante una situación realmente de tensión, de mucha tensión. Lo cierto es que esto no pasó de ser una desgracia con suerte, como dijeron los vecinos, porque ni al chofer del vehículo le pasó nada, ni el vehículo sufrió mayores daños. Es algún que otro raspón, pero finalmente pudo salir andando tal cual lo vimos en la imagen.